Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tome mi vuelta, tú me descontrolas No para de pensarte Partíme del paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me lo paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de las dos Si no tuviera mi loba pa' que la despose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla No estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Anda sin mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me lo paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me lo paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Master Series No, 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 maravilla Anda en mi cabeza, nena todas horas Di, 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 di Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Sin ma veel Amor Me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé